Música 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 ¡Aquí está mi suerte y fuma acá, Cati! ¡Se mide la planta en el día más! ¡Ey! ¡Muy loco! ¿Todo bien? ¡Muy loco! En Corte de la Demora Hemos estado unos años sin venir La verdad que nos esperábamos mucho En el encuentro del 23 de junio vamos a estar en el Duna Bar y no empezamos a tocar hasta esta fecha pero señoras y señores a venir al hotel y teníamos una cuenta pendiente con ustedes